La juega corta para Nathanael Acosta, el Mono Díaz. Díaz con el pase, buscando. Sin embargo, viene la cabeza del Sastre. Atención, le queda el gol López. Gol, gol, gol. De Náutico, que ya Lucio López, que pone el tercero a los 33. El Tiburón está ganando en Ciudadela 3-0 Gimnasia.